Él era el abogado del partido, usó el nombre del partido, una representación jurídica que no le competía, pero además causó daño patrimonial porque era el encargado de defender al partido en varios casos y no lo hizo. No lo hizo y eso ocasionó un daño patrimonial de más de un millón de pesos al partido. Yo creo que hubo dolo, pero no lo podemos nosotros ventilar, pero el partido sí va a proceder legalmente. No, eso ya está en manos del jurídico y también estamos consultando con el Comité Ejecutivo Nacional.